Ella no lo entendería y además yo me sentiría muy ridículo. Juan, me escuchas, debería ser más comprensivo con ella. Yo te aseguro que te quiere más que a nadie en el mundo. Soy muy viejecito, ¿sabes? Créela. Créela si te dice yo que no vivo sin ti. Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy el mismo. Que yo estoy cambiando y quieres terminar. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Mi idea. Estos han pensado ir a la sierra a la excursión. Como si fuera novedad. Me aburre la montaña. Y a mí. Prefiero la playa. Las chicas en bañador están de toma, pan y moja. Oye, ¿tú crees que alguna vez veremos tías en bikini? Mientras existan los guardias, no. ¿Y a esos qué les importa cómo se baña la gente? Jolín, son ganas de joder al prójimo. No me digas que estás escribiendo un libro. Trae. Jo, macho, yo creo que vas a ser alguien muy importante. No digas a nadie nada de esto. ¿Por qué? Júrame que no dirás nada. Está bien, hombre. No lo entiendo, pero en fin. Oye, ¿de verdad que has roto la revista francesa? Antes de cerrar nuestro buzón musical, una esperanza. Que mañana podamos seguir soñando.